Gente de YouTube, ¿qué tal? Yo le pedí permiso a Landorfi para grabar aquí en su criadero. Porque de verdad que quedé impresionado con este criadero tan grande. Es una locura. Yo vine a buscar el día de hoy unos peces ornamentales. Y yo conocía al dueño de este criadero, pero no había venido aquí. No me lo imaginaba así de grande, así de amplio. De verdad que es una locura. Yo he tenido el privilegio de visitar muchos criaderos en los años que llevo criando peces vetas. Porque es muy común, es muy normal que cuando alguien necesita un pez, quizás yo no lo tengo. Uno hace contacto y empieza a caminar criaderos y criaderos hasta encontrarlos. Pero este criadero de manera particular me ha llamado bastante la atención. Es una cantidad increíble de peces ornamentales que hay en este lugar. No solamente hay tinacos de estos cuadrados, sino que también hay bastantes piletas, bastantes estanques en este lugar. Actualmente ellos estaban en limpieza de algunos de sus estanques. A este muchacho yo le hice una pregunta bastante tonta. Escuche esto. ¿Tú te has fajado ahí, mi hermano? ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pues calicero! Ahora bien, ¿qué tipo de peces están criando en este criadero? Pues aquí en este criadero, no solamente están criando peces vetas, sino que también están criando molly, goldfish, están criando peces tetras, cebras, cola de espada. Es una cantidad inmensa de peces guppies de todas las variedades. Creo que así de repente vi unas 5, 6, 7 variedades de peces guppies y no caminé el criadero completo. Era bastante grande y de verdad que quedé encantado con este criadero. Cosas como esta me enseña que cada uno de nosotros pues debe ser humilde, ¿verdad? Porque uno va creciendo, creciendo, pero siempre en el camino tú te vas a encontrar a alguien que es más grande que tú. Y de este criadero quiero destacar que, o sea, se han fajado, se han fajado. Aquí hay un equipo de muchachos trabajando en este criadero de manera permanente. Y no es para menos, ya que tener tantas líneas de peces, tener tantas líneas de peces distintas, no es fácil, no es fácil. Y esto es un esfuerzo diario. Este hombre sale todos los días a las 5, 6 de la mañana a buscar mimita a Pollo Cibao, que es donde se busca aquí en Santo Domingo. O sea, todos los días, porque estos peces, todos los días hay que darle su comida. Así que aplaudo el esfuerzo de este hombre de Dios y pa'lante. Aquí hay de todo tipo de peces. No me voy a poner a mencionar ni que aquí hay tal cosa, tal cosa. Aquí hay de todo tipo de peces. Si usted está buscando cualquier tipo de peces, usted puede venir a este criadero. Esto está en Sabana Perdida. Y de verdad que usted va a encontrar aquí todo lo que usted está buscando. Así que nada, quería solamente enseñarle este inmenso criadero. Eso sigue para allá arriba. Y nada, manténgase pendiente a los que seguimos subiendo. En los próximos días estaremos haciendo otro sorteo. Así que manténgase pendiente al canal. Bye, bye.